Bienvenidos a esta sesión que se ha titulado ¿Qué tan grande es la desigualdad regional? Una mirada multidimensional para el caso colombiano. Quiero darles la bienvenida a ustedes que están aquí presentes. Agradezco su presencia. Quiero también darles las gracias a estos jóvenes que me acompañan hoy en esta sesión por haber aceptado la invitación para estar acá. Gracias al Congreso, a Leopoldo Ferguson, que abrió este espacio. Me llamó hace un tiempo para tenerlo. Sobre todo abrir el espacio para hablar de un tema de desigualdades también que es las desigualdades regionales. Generalmente cuando hacemos estudios sobre desigualdades y miramos indicadores de desigualdades, lo hacemos a nivel macro y no consideramos las heterogeneidades que tienen esas desigualdades en el territorio. Y bueno, lo que queremos tener es una conversación sobre este tema y esperamos que los asistentes se lleven algo del aprendizaje sobre estas desigualdades regionales. Para tener una idea, yo quiero muy brevemente hacer, no quiero quitarme mucho tiempo, voy a ser breve, pero Colombia es un país que tiene desigual, sabemos de varias desigualdades, hablamos de desigualdades del ingreso, desigualdades de género, desigualdades étnicas, y otra de las desigualdades a considerar son las desigualdades regionales. Colombia tiene un claro patrón centro-periferia, donde tenemos un centro, yo creo que Colombia además es de los países donde ese patrón centro-periferia es muy marcado. Yo creo que tenemos un centro con niveles de desarrollo más alto que la periferia, si uno toma toda la costa Caribe, Costa Pacífica, Orinoquía, Amazonía y coge Norte Santander ahí, casi que tenemos toda la periferia con unos niveles de desarrollo inferiores. Ustedes pueden ver las cifras y por ponerle un ejemplo, tenemos departamentos como Chocó, que puede tener un PIB per cápita que es menos de la mitad del promedio del país, pero a la vez tenemos a Bogotá con un PIB per cápita que es 1.5 veces el promedio del país. Entonces, de esas desigualdades lo que queremos comentarles, de diferentes puntos, de diferentes enfoques, y para eso tenemos a los invitados que quiero presentarles. Tenemos aquí, voy a hacerlo de, ¿qué? Derecha a izquierda. A Karina Costa, Karina y Luis Armando, que son del Centro de Estudios Económicos Regionales. Bueno, olvidé presentarme yo, yo soy Jaime Bonet, probablemente no me conocen. Jaime Bonet, yo trabajo en el Banco de la República, soy el gerente del Banco de la República en Cartagena, y ahí tenemos un centro que se llama el CER, Centro de Estudios Económicos Regionales, donde lo dirijo, y en ese centro estamos enfocados en economía regional y urbana. Estamos cumpliendo 25 años, hacemos la publicidad ahorita. Y Luis Armando y Karina trabajan conmigo en el Centro de Estudios Económicos Regionales. Yo, con Karina, hemos trabajado en un documento sobre convergencia regional en el siglo XXI, y quiero que comencemos, ahorita vamos a hablar, pero mirando esa mirada de cómo ha sido ese proceso ya en lo corrido de este siglo, en dos décadas que ha pasado con la convergencia regional, Luis Armando coordinó uno de los ensayos sobre política económica, que está también, a todos los invitamos a leerlo, están todos los documentos disponibles en la página web, sobre desigualdades regionales, mirando no solo a nivel nacional las desigualdades en el ingreso, pero también por ciudades, para mirar cómo son esos comportamientos de las desigualdades en el ingreso entre ciudades. Tengo a mi lado a Silvia Otero, de la Universidad del Rosario, que junto con Daniel, que lo tengo acá en el otro extremo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y otro equipo coordinaron también un trabajo que miran cuatro estudios de casos, y eso también los invité, porque es mirar esas desigualdades en cuatro ciudades, espero que no me equivoque Silvia, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, que además son ciudades intermedias, que tiene también un sabor de mirar otra realidad diferente a lo que sería Bogotá y Barranquilla. Y finalmente, y no, no, de último, pero no por menos importante, le tengo aquí al lado a Ángela Granger, ella trabaja en la Universidad del Norte, y junto con Adolfo Meisel, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, ha venido haciendo una agenda de investigación sobre educación, y sobre las diferencias regionales en la educación en Colombia, que también es un tema que queremos ver. Entonces vamos a tener esa mirada, un poco diferentes enfoques, diferentes visiones, y eso es lo que queremos mostrarle aquí. Algunas, vamos a tener unas tres rondas de preguntas, en eso vamos a tener, cada uno va a tener cinco minutos para contestar, y la última ronda la vamos a ajustar para que podamos tener tiempo al final de unos diez minutos para preguntas de ustedes, si quieren hacer preguntas, pueden ir anotando, y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Sobra decirles, y lo quiero decir también a nivel personal, lo que vayamos a hablar aquí no compromete para nada, es a las instituciones para las cuales trabajamos, y es nuestra responsabilidad, no tiene nada que ver con ninguna de las instituciones que trabajamos. Entonces, bueno, iniciemos con las rondas de preguntas. Quiero iniciar con Karina, como les dije, quiero que miremos esa visión visión de cómo va esa convergencia a Colombia, o con divergencia, porque hay que hablar de, llevamos, hay muchos estudios sobre convergencia regional que se han hecho en el país, cómo las distintas entidades territoriales convergen, si miramos con el PIB per cápita, y con Karina quisiera que nos hablara qué ha pasado de eso, que nos cuente cómo ha sido el proceso en estos últimos, si miramos desde el 2000 hasta el 2020, cómo ha sido ese proceso de convergencia, cuáles son los resultados, y qué factores encontraron que ayudan o no ayudan a esa convergencia a divergencia. Karina. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, en este trabajo que hice en conjunto con Jaime, que exploramos el tema de la convergencia, nuestras unidades de análisis, quiero aclarar, son departamentos. Entonces, lo que queríamos explorar era si están convergiendo o divergiendo los departamentos colombianos a nivel económico. Y yo quisiera aclarar en la definición de convergencia para aquellos que estén aquí presentes y que de pronto no conozcan esa definición, básicamente, si la pregunta sobre convergencia trata de responder a si las regiones o áreas más pobres están creciendo a un ritmo más acelerado que las regiones más ricas con mayores recursos y eso eventualmente nos llevará en el largo plazo, digamos, a un equilibrio de una economía, de una distribución, digamos, espacial de la economía uniforme. Eso es lo deseable, ¿no? Que la distribución de la prosperidad económica sea uniforme. Entonces, respondiendo a esa pregunta, lo que hicimos fue explorar si en los últimos años, o sea, en lo presente, lo que llamamos del presente ciclo, ha habido convergencia o no en Colombia. Ahora, esto no es un tema nuevo en el país, de hecho, el primer trabajo de convergencia en Colombia se hizo en 1993, es decir, que el próximo año ya vamos a tener 30 años hablando del tema de convergencia y pese a esto, pese a que se han hecho muchos estudios de convergencia, no ha habido, digamos, una evidencia empírica sobre todos los estudios más recientes y para hacerles un resumen de la literatura general que ha pasado en estos 30 años, es que la conclusión general no es uniforme, debo decir, una no es uniforme, se han hecho para diferentes niveles de desagregación espacial de geografía, nivel regional, nivel municipal, nivel departamental y la mayor parte, aunque no es uniforme, la mayor parte de esta literatura concluye que en Colombia no hay convergencia y yo creo que aquellos que vivimos en Colombia, hemos vivido mucho tiempo en Colombia, es evidente la heterogeneidad en el desarrollo de nuestro país. Ahora, tristemente nuestros resultados muestran que en los últimos años todavía no hay evidencia de convergencia y muy al contrario, donde tuvimos en cuenta todos los departamentos, las entidades territoriales de Colombia, lo que encontramos es que aunque no hay evidencia de, no tenemos, digamos, que una evidencia estadísticamente significativa para decir si hay convergencia o no en Colombia, digamos que la tendencia cuando comenzamos a mover un ejercicio adicional que nosotros hicimos que no se ha hecho en la literatura nacional y es cuando hacemos ese análisis de convergencia tenemos que tener un año final, nuestro año de referencia final era 2019 porque claramente el 2020 está afectado por el COVID y el año inicial lo fuimos variando, fue cambiando ese año inicial de tal forma de que vimos cómo cambiaba ese PIB per cápita departamental a lo largo del tiempo, ese crecimiento de la economía cuando hacemos móvil ese año de referencia inicial, lo que encontramos es que en la medida en que vamos moviendo ese año inicial el beta que es el indicador de convergencia o divergencia muestra una tendencia positiva, ¿qué quiere decir esto? Cuando el beta está por debajo de cero estamos en, digamos, un escenario de convergencia y en general está por debajo de cero, pero a la medida en que va cambiando el año inicial ese beta va aumentando, quiere decir que estamos en un proceso más bien de una tendencia o de una divergencia si hablamos de tendencias y si no nos enfocamos digamos que en una fotografía en el tiempo entonces digamos que los resultados en ese sentido no son optimistas lo que encontramos es que básicamente si no hacemos nada si nos dejamos al libre mercado y no hay ningún tipo de intervención pues las tendencias lo que nos muestran es que además de que va a haber una persistencia de esta total ausencia de convergencia en Colombia se va más bien las áreas más pobres se están empobreciendo mucho más y de hecho cuando hacemos este ejercicio y excluimos a las áreas más pobres y a las áreas más pobres me refiero con Chocó, La Guajira y los departamentos del área del Amazonas lo que encontramos es que incluso hay un poquito de evidencia de convergencia no significativa entre estos departamentos lo que quiere decir que hay áreas que en efecto se están quedando por fuera de este motor de desarrollo de crecimiento y que cada vez les va peor mejor dicho antes de hecho el promedio del crecimiento económico de La Guajira de Chocó está un poquito por encima de cero y en los últimos años es incluso negativo entonces digamos que esos son los mensajes principales y por otra parte además de que contrastamos digamos que esta convergencia del PIB per cápita para los diferentes departamentos hicimos el mismo ejercicio con otros indicadores de desarrollo particularmente tres el IPM con el que pronto algunos ya están ya están familiarizados que es el índice de pobreza multidimensional el índice de desarrollo humano y por último los recaudos fiscales y lo que encontramos es que hay divergencia y significativa en la pobreza es decir los lugares que eran menos pobres son los que más pudieron reducir la pobreza en este tiempo pero lo contrario pasa con los recaudos fiscales eso es Gracias Karina tenemos otra ronda y podemos seguir conversando de los resultados sé que el tiempo es corto para cada uno de ustedes pero bueno ahí comenzamos mirando a nivel agregado miramos en general la tendencia es a divergencia dentro de las entidades territoriales ahora quiero con Armando Armando hizo un trabajo muy interesante de mirar la tendencia de ese si miramos la desigualdad en el ingreso a nivel agregado pero tiene un trabajo una parte interesante que es mirar las diferencias entre ciudades y quiero que Armando nos cuente los principales mensajes de ese trabajo para que ustedes vayan también teniendo esa mirada de la convergencia o de las desigualdades regionales si lo podemos llamar bueno gracias si efectivamente el trabajo al cual se se refiere Jaime se titula desigualdades en Colombia cuáles son determinantes y qué ha pasado con la pandemia del COVID cómo se han afectado con la pandemia del COVID entonces lo que hicimos ahí fue mirar entre 2010 y 2019 cómo cambiaron las desigualdades porque se venían reduciendo pero esto pues naturalmente no es homogéneo alrededor del país hay ciudades que tuvieron mucho más que el promedio reducciones mucho por encima del promedio otras que inclusive tuvieron aumentos en las desigualdades aquí el enfoque digamos la unidad de análisis son las 23 principales ciudades del país hicimos una descomposición utilizando la metodología de Borbillón y Ferreira de mirar cómo estaba la situación en 2010 versus 2019 y mirando varios determinantes como temas demográficos temas de educación temas relacionados con ingresos no laborales etcétera y la idea es generar unos escenarios contrafactuales de qué hubiera pasado en 2010 si ya hubiéramos tenido por ejemplo el número de niños que se redujo en 2019 si ya ese cambio demográfico hubiera ocurrido en 2010 entonces esa variación decimos bueno se debe a ese componente demográfico pero también variamos la dotación de educación los retornos a la educación etcétera y lo que encontramos es para el global los principales los factores que afectaron esa reducción a las desigualdades fueron relacionados con el mercado laboral y con la dotación de capital humano el promedio de años de educación aumentó y redujo las desigualdades las brechas entre los salarios de los que más ganan en el top los que tienen más nivel educativo y los que tienen menor se contrajeron también ayudando a reducir las desigualdades el promedio de la edad aumentó aumentando desigualdades y el número de niños aumentó aumentando desigualdades lo cual fue sorprendente pero lo que pasó el número de niños perdón se redujo en ese periodo pero se redujo mucho más para los que tienen más alto nivel de ingreso entonces contribuyendo a que las desigualdades se aumentaran entonces por ciudades hay heterogeneidades digamos no en todas las ciudades pasó lo mismo de hecho cuando uno mira digamos los mayores cambios en desigualdades fueron en Cali Manizales Montería Armenia y estas ciudades algunas de ellas tuvieron comportamientos diferenciales en Cali por ejemplo el gran componente de cambio fue temas de educación y sobre todo un tema de género porque los promedios de años de educación aumentaron muchísimo más para las mujeres que para los hombres entonces hay un aspecto importante lo mismo que Manizales tuvo algo similar Barranquilla y Pasto por ejemplo a nivel educativo si bien aumentó no contribuyó a reducir las desigualdades sino que por el contrario en este periodo se aumentaron las desigualdades vía este componente hay otras ciudades también digamos en periferia como Florencia que siendo una ciudad con mucha pobreza aumentó las desigualdades en este periodo o sea quedó muchísimo peor que como arrancó al inicio del periodo y aquí el componente por ejemplo las primas educativas hizo que se aumentara las desigualdades entonces son digamos particularidades Manizales perdón Santa Marta y Valledupar la ciudad de origen del jefe ahí el componente de de la demografía vía número de niños actuó al contrario a las otras ciudades en las otras aumentó las desigualdades pero acá parece que el cambio demográfico sí efectivamente se redujo el número de niños pero aquí sí contribuyó de manera positiva digamos de manera de reducir las desigualdades de una buena forma ok entonces digamos yo dejo por ahí para ¿qué más les puedo decir? pandemia hay un capítulo de pandemia aquí habíamos visto redujimos como 3.4 puntos porcentuales el Gini pues mejoramos en términos de desigualdades pero bien en aspectos de pandemia y hay temas de aumentos en las tasas de desempleo reducciones en los salarios reducciones en ingresos no laborales que aumentaron desigualdades casi que terminamos peor que como veníamos al inicio de la década del 2010 algunos componentes que uno pensaría de pronto serían cruciales para recuperar esta situación o para no dejar temas de subsidios por ejemplo no fueron suficientes para compensar esa caída vía mercado laboral entonces más adelante vamos a ver sobre esto cuando hablemos de recomendaciones de política gracias Armando entonces fíjense que vamos vamos armando una película sobre las desigualdades donde vemos una tendencia hacia a nivel de digamos de convergencia a nivel de los departamentos donde hay divergencia pero hay unos departamentos que se quedan rezagados por decirlo así y otro grupo que va convergiendo tenemos unas ciudades donde las desigualdades en el ingreso se comportan no todos siguen esa tendencia que a nivel agregado se veía y los factores que explican difieren entre las ciudades luego quiero con Silvia Silvia se metió con un trabajo que como les dije es mirar casos estudios específicos de ciudades intermedias que es otra realidad y yo quisiera que Silvia nos contara bueno cómo fue porque abordaron el tema de la desigualdad de esta manera cuáles son los elementos que encontraron y qué problemas digamos macroestructurales encontraron en esas ciudades que se conectan con esas desigualdades gracias Jaime ay ponme el relojito acá así yo también tengo el control sí pues yo me quiero ir un pasito más atrás y contarles un poco sobre cómo empecé yo a pensar estas preguntas de desigualdad regional ustedes en el banco llevaban un montón de tiempo trabajando estos temas con los análisis de convergencia y divergencia y hay toda una literatura en ciencia política y en economía que también está estudiando la variación subnacional o la variación entre municipios o entre localidades en diferentes cosas en desarrollo y en provisión de bienes y servicios como salud educación o en outcomes de esos bienes y servicios como calidad de la salud mortalidad materna mortalidad infantil analfabetismo etcétera etcétera entonces hay como dos tendencias en la literatura predominantes una tendencia que mira los determinantes locales de esos outcomes locales o sea lo que pasa en la localidad depende de factores endógenos a la localidad y la variación regional se entiende porque esos determinantes varían varían en el espacio entonces pero es una es una es un énfasis completamente micro o sea estoy mirando localidad por localidad y hay otra tendencia en la literatura que es que si quiere mirar el tamaño de la brecha y que tanto cambia la brecha en el tiempo y si la brecha está aumentando se está disminuyendo o sea si hay convergencia o si hay divergencia pero esa línea de la literatura o de los análisis es muy descriptivo ¿sí? y en la otra línea que les mencionaba es muy endógena es muy micro entonces a mí me parecía que hacía falta pensar en cómo conectamos las dos cosas cómo explicamos las causas de esas de esa variación en el rango de variación ¿no? entendéndole así cómo explicamos que la brecha a veces aumenta o a veces logra disminuir y para entender eso tenemos que identificar los factores exógenos o factores que operan a un nivel meso y macro a nivel regional a nivel nacional o a nivel local que están haciendo distintas cosas por un lado están teniendo el impacto de agudizar el efecto de los determinantes locales hacer que los determinantes locales sean más importantes para definir los outcomes locales uno es esa por otro lado está impactando a través de menguar el efecto hay algunos procesos que ocurren a nivel macro que de hecho menguan el efecto de los determinantes locales hace que los determinantes locales no sean tan importantes y no se defina tanto por lo que digamos por el nivel de recaudo fiscal que tiene un municipio por ejemplo pero hay otros procesos que también ocurren a nivel macro que me están redistribuyendo determinantes o me los están quitando en unos lados o me los están poniendo en otros lados pensemos en el conflicto armado el conflicto armado es un proceso que no depende enteramente de las dinámicas a nivel micro ¿cierto? porque tenemos grupos armados que están haciendo una guerra nacional y el conflicto armado destruye activos asesina gente elimina vidas desplaza a las personas o sea está digamos vaciando territorios de sus capacidades de desarrollo económico y social entonces tenemos unos procesos macro que me altera la distribución regional de las desigualdades y entonces a mí me parece que o sea que lo que a mí me llamó la atención de estas literaturas es que nos hace falta un poquito como que mirar esa línea mirar esa interacción entre las dinámicas macro y cómo está afectando los determinantes locales y en ese sentido me llamó mucho la atención estudiar estos cuatro casos junto con Daniel y otros colegas porque sabemos muy poco acerca de cómo se dan esas interacciones entre los determinantes locales y procesos macro como políticas sociales por ejemplo familias en acción por ejemplo la política pensional por ejemplo la política educativa pero que interactúa con dinámicas locales que tiene que ver con la participación de la mujer en el mercado laboral que eso es algo que puede ser muy cultural y las diferencias regionales pueden ser muy culturales entonces creo que lo que yo lo que hemos intentado hacer y mi curiosidad está un poco como en cerrar la brecha de esas dos literaturas y tratar de conectar los fenómenos macroestructurales con los determinantes locales que es lo que termina explicando la variación subnacional y por consiguiente la desigualdad regional Exacto Un segundo si quieres Silvia Bueno y hay un tema que está en el trabajo que es esas diferencias en los temas de educación en las dinámicas entre esas ciudades en las diferenciales de educación y quisiera darle aquí mis dos colegas de la izquierda Daniel y Ángela han venido trabajando y abordando mucho el tema de educación entonces para conectar y seguir en la línea con el trabajo que ya les contó Silvia me gustaría que Daniel adondaran inicialmente en esas que encontraron esos diferenciales de educación explicando estas desigualdades regionales Muchas gracias Jaime pues es un honor estar aquí compartiendo este espacio con un grupo tan prolijo de investigadores y debo decir primero que la la invitación de Silvia para trabajar en este proyecto pues por supuesto que nos llegó y nos 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 alegró mucho poder colaborar con con Silvia y su equipo desde la región en construir un proyecto de investigación tan interesante como el que había planteado Silvia en su momento a Colciencias creo que era y y explorar el ejercicio de exploración en sí mismo fue muy interesante esa construcción desde desde digamos desde la región con con un equipo desde Bogotá las reuniones siempre fueron muy enriquecedoras en todo sentido nos daban perspectivas diferentes de análisis y nos permitieron de alguna manera creo que plasmar elementos que de otra manera no hubieran surgido como fáciles de identificar en el análisis regional especialmente en los temas por ejemplo de educación los casos que se determinaron desde un principio los casos de Bucaramanga Pereira los casos de Cartagena y Barranquilla pues fueron abordados desde distintos aspectos Linéi nos acompaña por aquí también hicieron unos ejercicios con el equipo de Silvia desde el principio que nos permitieron entender muy bien la dinámica de muchos indicadores y en especial en educación por ejemplo era muy interesante ver cuál era el papel diferenciador en las distintas ciudades porque comparten elementos pero también hay unos diferenciadores importantes lo clave es que en términos generales las cuatro ciudades como el resto de ciudades del país pues comparten el hecho de que la mayoría de los ingresos de los hogares proviene de ingresos laborales y en ese sentido el papel de la educación pues juega un papel muy importante en la determinación de esos ingresos y de la dinámica no obstante las características de cada ciudad pues le imprimen como un carácter diferenciado a precisamente a esas dinámicas vimos que por ejemplo en términos de población altamente calificada como por ejemplo las todas las ciudades muy consistentes con el aumento en la cobertura de educación superior que como saben pues en los últimos años ha pasado como en los últimos 10 años si se quiere más o menos ha subido casi 10 puntos casi un punto de cobertura por año ese correlato se da también en el tema de ingresos y especialmente en capital humano de alta calificación pero de manera diferenciada entre las ciudades una ciudad como Barranquilla por ejemplo pasó del 23 al 33% mostrando un incremento de aproximadamente de 10 puntos porcentuales mientras que Cartagena el incremento fue casi de 20 puntos hay diferencias importantes en la capacidad de incluso de absorción de esa mano de obra calificada en cada una de las ciudades y en términos generales lo que se observa es que en la medida en que las ciudades son capaces de absorber más la mano de obra mitigan un poco los impactos que pueden tener por ejemplo fenómenos externos como el de la pandemia pero también ayudan en cierta medida a cerrar algunas de las brechas en términos generales por supuesto educación que sea que tenga como ciertas características educación de calidad pasa una cosa muy interesante por ejemplo en Bucaramanga Bucaramanga tiene unos resultados por ejemplo en pruebas saber 11 y saber pro que son muy superiores a los de Cartagena por ejemplo no obstante cuando uno mira otros indicadores como universidades acreditadas Cartagena no sale tan mal librada pero aún así las diferencias en calidad son tremendas si uno hace esa comparación que el trabajo que hacen Ángela y Adolfo ahí un poco adelantándome en esas diferencias en educación básica y media son tremendamente fuertes son unas desigualdades que obviamente explican en gran medida el avance o no de estas ciudades entonces en términos generales el papel de la educación como un elemento igualador es bien complejo y está muy acorde con el libro este que publicaron aquí Leopoldo y Mauricio y Juan Camilo el de la quinta puerta que es exactamente en la mayoría de los casos parece no ser la respuesta sino que no es un igualador sino que al contrario termina ampliando esas brechas y tiene que ver mucho con educación de calidad entonces ese sería como el elemento que resaltaría de ello Muy bien pues esto fue justo a tiempo no hay que sacarle la tarjeta roja muchísimas gracias Daniel y para seguir en la línea porque ese es parte de esos resultados que vienen del trabajo con Silvia y su equipo porque eso es un grupo bastante grande que estuvo involucrado la tecnológica la Universidad del Rosario y otros investigadores yo quería que Ángela Ángela viene con una agenda de investigación sobre educación con el rector Adolfo Meisel de la Universidad del Norte y ellos están mirando esas diferencias regionales tomando si interpreto bien Ángela tú nos echas el cuento ahorita con la prueba saber entonces me gustaría que también Ángela nos dé esta visión ya tiene más de todo el país y cinco minutos bueno no de hecho esto que dice Daniel en su intervención de la calidad de la educación casi que es lo que nos ha obsesionado Adolfo y a mí en los últimos años empezamos a trabajar estos temas hace cuatro años antes de pandemia y han pasado cuatro años y no hemos dejado de trabajarlos porque se ha vuelto digamos sí obsesivo mirar distintas aristas de cómo se ve la calidad de la educación en Colombia y recientemente de cómo se ven esas brechas regionales en calidad de la educación entonces las brechas que nosotros hemos estudiado recientemente son sobre todo brechas en calidad ¿por qué? porque en cobertura digamos podemos decir que hay un consenso en que como país hemos logrado ciertos avances avances que son recientes el tema de la educación en Colombia es tema de mitad del siglo XX en adelante nosotros logramos universalización de primaria a inicios de este siglo y hemos tenido avances positivos en secundaria y todavía quedan retos fuertes en media pero esos avances han sido creemos nosotros generalizados y las cifras pueden evidenciar cierta brecha pero no es precisamente una brecha regional y yo creo que es precisamente lo que ha escondido este fenómeno de las brechas regionales en calidad de la educación que ha estado un poquito guardado debajo de la mesa porque siempre estamos hablando de brechas en educación público-privada siempre estamos hablando de brechas urbano-rurales pero de las brechas regionales en educación yo siento que no hemos conversado lo suficiente entonces lo que nosotros encontramos con Adolfo es que si uno usa un indicador que digamos el mejor indicador de calidad de la educación que tenemos hoy en Colombia que son los resultados en las pruebas saber ya sea la 3, 5, 9 o saber 11 y uno saca un promedio municipal lo que uno encuentra es un mapa que es casi idéntico al mapa de la pobreza multidimensional en Colombia y que es casi idéntico al mapa de la votación electoral después de las últimas elecciones entonces nosotros tenemos una periferia que era lo que decía Jaime y que es reiterativo que tiene puntajes muy por debajo del promedio nacional y tenemos una zona céntrica que es la zona de la región andina con puntajes por encima del promedio regional y como para que ustedes se lleven una idea de las magnitudes de algunas de las magnitudes de esas brechas por ejemplo en la región Caribe el 70% de los estudiantes en grado 11 está en un colegio que el ICFES categoriza como un colegio de bajo desempeño el 70% en la región Caribe no es el pacífico que siempre es como el caso más crítico ¿cuál es ese porcentaje en el resto del país? el 37% ¿cuánto es ese porcentaje en ciudades como Bogotá y Bucaramanga? menos del 15% eso es lo que nosotros tenemos y como para no irme a los casos extremos es que un estudiante de grado 11 en Bogotá mejor dicho un estudiante de grado 11 en Cartagena tiene cuatro veces más probabilidades de estudiar en un colegio de bajo desempeño que en un estudiante de Bogotá en Cartagena si nos vamos obviamente al Quibdó esta probabilidad de cinco veces más que hecho en Quibdó ni siquiera hay colegios que el ICFES categorice como de alto desempeño entonces lo que nosotros tenemos son unas brechas súper críticas que se evidencian en ese puntaje de las pruebas a ver 11 pero que se reiteran en otros indicadores por decir una cosa la formación docente hay brechas de formación docente de Bogotá del centro versus la periferia hay brechas en indicadores súper importantes también de calidad que cada vez son más importantes como el manejo de inglés por ejemplo si uno mira el porcentaje de estudiantes que hablan inglés o que manejan una segunda lengua en Colombia mezclando como cifras PISA ICFES es entre el 20 y el 30% eso en Colombia es súper bajo o sea es que en Colombia en general tenemos resultados muy negativos en calidad de la educación pero en la periferia eso es una cifra como del 12% y buena parte de esta periferia concentra la zona turística que debería digamos tener mejores resultados en ese manejo de inglés otras cifras que son terribles son las cifras de infraestructura física que se relacionan con la calidad de la educación las cifras de jornada única en Colombia más o menos el 40% en el resto de Colombia más o menos el 40% de los estudiantes estudian en doble o triple jornada eso es 4 horas a la semana perdón 4 horas al día más o menos de clase con un ausentismo gigante pero esa cifra perdón esa es la cifra de la periferia 40% la cifra del centro es más o menos el 20% y hay ciudades de esa periferia y luego digo no me voy a los municipios remotos rurales sino ciudades como Cartagena como Río Hacha que no superan el porcentaje del 10% entonces esas brechas de calidad son brechas profundas estamos a nivel nacional muy mal en términos de calidad de la educación pero como dice Adolfo que a mí siempre me parece interesante como repetirlo es si en Colombia estamos en la cola de la distribución en calidad de la educación uno podría pensar que en la periferia pues a nivel internacional estamos más o menos al nivel del África subsahariana o una cosa así de ese estilo entonces como que esa es la magnitud de este tema que nos que nos ha obsesionado en los últimos años triste panorama y que no cambie porque esas persisten que ese es otro de los temas cuando escuchaba a Ángela me vino a la mente yo Armando cuando soy de Valledupar estudié me gradué en el Colegio Nacional Operena y llegué a estudiar a los Andes y por ejemplo yo entré a eso lo llamábamos álgebra era el 08 era el código que era el álgebra básica o sea por ejemplo yo les digo yo no sabía derivar ni integrar hasta que llegué acá mis compañeros de Bogotá todos llegaron y sabían esa vaina la sabían y yo mierda esto nunca me lo dieron a mí eso yo nunca lo di todavía no lo dan sí pero bueno se sufre se sufre esas son las diferencias cuando uno llega yo recuerdo y ni hablar del inglés o sea eso 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 todavía lo sigo machacando todavía lo sufro pero pero esos son los temas para que para que bueno siguiendo la segunda ronda yo quería seguir con Karina y Karina quería darle espacio para que nos cuente hay una de las cosas y yo sé que trabajo lo hicimos juntos pero eso fue idea de ella también grabarle los créditos de descomponer esa convergencia divergencia porque hay unos resultados interesantes cuando se cuando miran las regiones y los sectores económicos qué factores en ese en esos cambios Karina contribuyen o no a esa convergencia divergencia entonces me gustaría que que desarrollaras esa parte bueno primero hablar un poco de de una de un asunto de una definición técnica y es de pronto no están familiarizados con esto y es que el crecimiento económico se puede se puede descomponer por varias partes si nosotros tenemos información digamos por sectores de la información que en general está disponible en Colombia del PIB por sectores lo podemos descomponer como el crecimiento que pasa simplemente porque el sector está creciendo o sea porque la magnitud de lo que se produce crece el crecimiento también se puede se puede descomponer la otra parte es efecto el efecto que se produce por cambios en el sector en la participación de los sectores es decir porque un sector minero ya a comienzos de siglo no era participaba con el 2% y ahora con el 3% entonces como esos cambios en la participación y la tercera el tercer componente de esta descomposición es esa interacción entre esos dos efectos en el efecto del crecimiento del cambio absoluto digamos en lo que se produce por sectores y la interacción con este efecto que es el cambio en la participación sectorial teniendo en cuenta esto hicimos ese ejercicio entonces digamos que ese efecto el primer efecto que llamé lo llamamos efecto crecimiento el segundo el segundo efecto digamos efecto participación y el efecto interacción haciendo ese ejercicio con este mismo periodo de tiempo digamos en los últimos en los últimos 20 años en Colombia encontramos algo bien interesante y es que si descomponemos ese beta es decir ese efecto convergencia o no convergencia lo que encontramos es que hay en estos últimos años fueron tres sectores principales los que están digamos empujando Colombia hacia la convergencia y el resto de sectores que si no estoy mal son como siete el restante están empujando a Colombia a la divergencia y estos tres sectores cuáles son uno el sector público dos el sector minero y tres el sector construcción el sector construcción realmente ese digamos efecto que añade a la convergencia es mínimo realmente es insignificante diría yo y los otros dos sectores digamos que los grandes los grandes sectores que están empujando hacia la convergencia en Colombia serían el sector público y el sector minero entonces el ejercicio es el siguiente ¿qué pasa si nosotros a los PIB departamentales le quitamos ese pedazo del PIB de ese pedazo del PIB que corresponde a los sectores mineros y a los sectores públicos? entonces lo que vamos a encontrar es que si eso sale de la ecuación entonces Colombia estuviera básicamente divergiendo y esto es preocupante ¿por qué? porque uno sabemos que el sector minero es muy volátil el sector minero básicamente depende más que todo de los mercados internacionales y no podemos hacer que las regiones y sobre todo las regiones más pobres estén dependiendo más de estos sectores y el otro mensaje es que están dependiendo digamos estas regiones mucho de los sectores del sector público que como sabemos bueno no es un sector productivo es el sector público es lo que está haciendo es lo que el gobierno está digamos inyectando en esas áreas entonces digamos que en ese escenario el panorama es preocupante porque realmente esos digamos que desencadenantes de si hay algún efecto convergencia en Colombia vienen de sectores que realmente no son no son realmente productivos y yo quiero cerrar con eso y ese es el mensaje principal te quedó tiempo Karina te quiero dar y yo aprovecho de todas maneras para esto que está diciendo Karina en digamos el sector minero que acá tiene una importancia y el sector público y en el sector público que ya lo mencionaron acá que el aumento que ha tenido el sector público yo diría que después de la constitución del 91 básicamente que ha llevado a aumentar las transferencias a los gobiernos subnacionales y que ha hecho por ejemplo aumentos en coberturas en salud y educación que hoy tenemos o sea que de todas maneras es clave a nivel del bienestar de las personas yo quería pasar ahora con Armando a Luis Armando Galvis para que ya pasáramos y fuéramos hablando un poco también de implicaciones en política Armando o sea cuando tú mencionabas que las miradas que vieron hay componentes diferenciales de esa desigualdad que factores causaron esas diferencias que no todas las ciudades tenían la misma tendencia y que hay elementos digamos diferentes entre esas ciudades entonces como que a partir de esas diferencias cuáles son los factores que ayudarían si uno pudiera hacer recomendaciones de cómo ayudar a la convergencia para lograr una reducción en las disparidades que encontraron ustedes Armando tienes que decir nosotros porque tú también estuviste en ese bueno entonces bueno ya lo hemos mencionado que efectivamente hay heterogeneidad en las variaciones en las desigualdades y no todas las ciudades tuvieron el mismo comportamiento inclusive los componentes variaron dentro de las ciudades entonces una de las primeras cosas en las que hay que pensar es pues no podemos pensar las recetas generales para todo el país como que eso nos va a dar la solución a las desigualdades porque hay que ver las particularidades primero entonces pensando en eso hay que irse digamos a las ciudades y ver que si ese componente de capital humano de educación que ya lo han estado mencionando los otros colegas ha venido ayudando a reducir las desigualdades pues eso hay que fortalecerlo esos aumentos en la cobertura sobre todo en educación superior en las universidades que llegaron chicos que no tenían de otra manera sino a través de subsidios por ejemplo para acceder a una buena educación hay que ver digamos cómo se puede repensar eso y de pronto volver porque en ese momento ya eso se acabó ¿sí? temas de educación en temas de las brechas digamos de salarios hay unas partes que son vía género pensar también en política si estamos pensando digamos eso es un tema también clave en el país la pandemia la dejó pues muy en claro que los temas de género son críticos aquí en el país eso digamos también donde hubo mejor cobertura en educación para mujeres se redujeron malas desigualdades bueno entonces queremos pensar en eso hay que pensar también en políticas de género el tema de recursos públicos lamentablemente cuando se hace la descomposición de cuánto contribuyen digamos el Gini antes de impuestos y subsidios y el Gini después resulta que cuando uno mira la variación en Colombia es casi nula ¿sí? la política fiscal no está ayudando a corregir esas desigualdades esto ya digamos en nuestros trabajos de Neuralustic para otros países muestran por ejemplo Argentina si la variación es sustancial ¿sí? hay un cambio entre antes y después Uruguay también entonces bueno ¿qué está pasando aquí? o sea la política fiscal vía impuestos no está ayudando esperemos que esta reforma que se está planeando ahora efectivamente de pronto ayuda a corregir esos problemas que no se están corrigiendo vía política fiscal hay otras variables que también pues nos causaron curiosidad el tema de arriendos en una parte digamos no laboral si bien lo más importante fue el mercado laboral en los componentes no laborales arriendos decimos bueno ¿qué pasó con el component de arriendos? contribuyeron a reducir las desigualdades en algunas ciudades más que otros ¿sí? y el digamos el mecanismo ahí que encontramos es que hay muchas en varias ciudades intermedias que ahí aparecen en mayor proporción viviendas donde están gente que está pagando un cuarto por ejemplo ¿sí? los que le llaman pensionados en algunas partes del país aquí alguien que está arrendando o los que vienen a estudiar de fuera de provincia por ejemplo llegan a la capital terminan de pronto arrendando en un cuarto en una casa digamos o apartamento entonces eso hizo que se redujeran desigualdades el componente ahí digamos es pensar en políticas públicas el tema de tener acceso a una vivienda propia en muchos casos todas estas políticas de viviendas subsidiadas ayudaron a que familias con bajos niveles de ingreso tuvieran forma de tener una vivienda que de alguna manera también le pueden sacar un sufructo no solamente digamos de dividirlos sino también de tener estos ingresos externos si todavía estoy con tiempo y lo último para el último capítulo sobre todo el aspecto de digamos la pandemia el mensaje grande que tenemos es perdimos todo lo que hemos ganado durante una década en menos de un mes cuando miramos comparamos marzo la última estadística tuvimos fue enero-febrero en el 2020 luego pasamos a agosto porque la encuesta se descontinuó no tenemos todas las variables en agosto cuando volvimos a hacer cálculos ya hemos tenido 5 puntos más de Gini cuando habíamos bajado 3.4 durante una década ¿sí? entonces y ahí el componente clave fue aumento en desempleo baja en participación mucho desempleo para las mujeres baja en los salarios entonces el aspecto digamos de crecimiento económico de que ese mercado digamos laboral jalone el crecimiento de oportunidades es un elemento clave también entonces yo dejaría por ahí para yo y creo Armando ahí tomando un poco la vocería en los minutos que quedan como coautor la importancia digamos de considerar esas particularidades en cada ciudad porque no es igual como lo dijo también Silvia cuando mira y la interacción entre unas políticas nacionales pero también con unas realidades locales que se hacen diferentes entonces creo que eso es importante quería seguir con Silvia y como Silvia voy a aprovechar su formación de las ciencias políticas y de las digamos toda esta parte su visión un poco diferente a la económica es ¿qué aprendieron de todo ese trabajo y de ese enfoque que tú decías cuáles son las principales causas y consecuencias de esa desigualdad regional si tuviera una vez que tienes todo eso que nos contaste de esa visión que querías hacer y si tienes unos cinco minutos para contarnos mensajes claves y con si tienes le puedes agregar unas recomendaciones de política que crees que son importantes para tener en cuenta ahí gracias entonces cuando uno se pone como a mirar lo que han hecho las distintas ciencias sociales la sociología la antropología la economía la ciencia política y si metemos ahí también a los historiadores sobre los temas de desarrollo político económico y social en Colombia creo que las distintas disciplinas están han venido avanzando en líneas parecidas pero es muy fragmentado el conocimiento que nos permita entender las dinámicas de la desigualdad regional en el país entonces por ejemplo los historiadores nos han venido contando acerca de la formación de la nación colombiana en el siglo XIX de cómo la nación se forma como un país de regiones Colombia se presenta el proyecto ideológico de los formadores de la nación es un país de regiones que la gran diversidad regional es una riqueza porque hay distintos climas y hay distintas culturas y hay distintas razas entonces esta riqueza regional y esta diversidad regional se presenta como el atributo esencial de la formación de la nación colombiana pero como contra cara hay todo un proyecto ideológico de esos formadores de la nación que dice que hay unas regiones superiores a otras y son las regiones andinas porque son las regiones más blancas entonces hay una aspiración de mestizaje y hay una aspiración de blanqueamiento y aquí hay un proyecto ideológico de dominación regional que viene pues desde la colonia y que se se potencia en el proyecto ideológico de formación de la nación de la nación colombiana y luego los economistas y aquí por ejemplo el trabajo de Meisel de Jaime de ustedes en el banco nos han hablado de cómo hay unos modelos de desarrollo económico que se han implementado en diferentes momentos de la historia de Colombia que han tenido impactos regionales diferenciados entonces el modelo de industrialización por sustitución de importaciones funciona como un impuesto para unas regiones del país por ejemplo el Caribe y un subsidio para otras regiones del país pero sucede que esas dos cosas no están desconectadas el proyecto ideológico de formación de la nación no está desconectado de las decisiones de modelo de desarrollo económico que se toman después pero como que no hemos visto muy claramente esas conexiones y luego estamos los politólogos que hemos hecho un trabajo sobre las instituciones políticas que son formales e informales y tenemos unas instituciones políticas en Colombia que privilegian unas élites regionales concretas y hay dos tipos de élites que están muy privilegiadas en el funcionamiento de nuestro sistema político las élites que son las que provienen de estas regiones más ricas que tienen mucho poder de injerencia en la elaboración de las políticas públicas monetarias fiscales y económicas y aquí tenemos una digamos gran predominancia de los antioqueños y de la gente de Cundinamarca en el Banco de la República en los ministerios de Hacienda en los ministerios importantes en las comisiones terceras y cuartas del Congreso que son las que definen los temas de plata al tiempo que tenemos otras élites de unas regiones que hacen parte de lo que consideramos periferia como Córdoba Sucre que con unas que digamos amarradas a través de los mecanismos de clientelismo facilitan la reproducción de esas élites regionales que es lo que hace que sea difícil transformar las estructuras sociales y económicas de esas regiones entonces ¿quién se ha puesto a la transformación digamos de la economía local local en muchas de estas regiones que son que están en la periferia y que tienen problemas y que están digamos divergiendo las élites políticas locales que se han reproducido en el poder por las instituciones políticas nacionales entonces estamos haciendo todos la tarea pero como que no nos hablamos los unos con los otros y entonces y podría digamos agregar los epidemiólogos ahora pues hablan de los determinantes sociales de la salud entonces las enfermedades dependen de los determinantes sociales y los determinantes sociales pues varían o sea se concentran espacialmente en un lugar lo cual está conectado con la provisión de bienes y servicios lo cual está conectado con el clientelismo lo cual está conectado con las instituciones políticas el modelo de desarrollo económico y el proyecto ideológico de formación de la nación entonces creo que implicaciones de política pública no va a haber pero quiero contarles que lo que es muy importante es mirar las cosas de forma desagregada porque digamos descentralización la descentralización hace más dependiente a los municipios de sus determinantes locales pero la descentralización no es igual en todas partes algunas descentralizaciones por ejemplo la educación es más compensatoria ¿cierto? que por ejemplo otras descentralización como digamos la de salud que hace que sea muy importante el rol de las secretarías de salud municipal en la provisión de la salud colectiva de los municipios entonces tenemos que mirar las cosas una por una o por ejemplo el clientelismo el clientelismo a veces favorece la reducción de las desigualdades regionales porque pone a los políticos a proveer bienes y servicios en lugares en donde no se proveerían por el mercado pero al mismo tiempo el clientelismo empieza a sacar profesores de las regiones periféricas para ponerlas cerca de las cabeceras entonces tenemos dinámicas que son contradictorias y por eso hay que estudiar esto como de forma muy desagregada sector por sector y creo que ya la próxima quedamos con la política interesante la visión de las diferentes ramas de las ciencias sociales Daniel hay un tema que sé que ustedes han abordado y que a todos nosotros también con el análisis que hicimos es la pandemia y el COVID y cómo llegó el COVID estábamos haciendo los estudios cuando vino el 2020 y todo esto que pasó entonces me gustaría mucho que si nos cuentas qué implicaciones tuvo todo esto dentro del análisis de las desigualdades que ustedes hicieron bueno Jaime pues básicamente uno de los de los principales impactos de los impactos más evidentes en el trabajo es que dado que mencionamos anteriormente la alta dependencia de los ingresos laborales por supuesto y lo que mencionaba Luis Armando de la casi que congelamiento de la dinámica económica pues por supuesto hubo una afectación en todos los niveles de ingresos en términos generales todas las ciudades se vieron afectadas y todos los niveles de ingreso todos los desiles de ingreso también se vieron afectados lo que pasa es que lo hicieron de manera diferenciada unas más que otras en especial los desiles más altos tuvieron menos impactos que los desiles más bajos y esto se explica en gran medida nuevamente por pues por el tipo de empleo también que hay en cada nivel de ingresos la formalización en el tipo de empleos de los ingresos más altos pues es mucho más alta que la de los niveles más bajos hizo que fueran menos susceptibles a este tipo de impactos y entonces por supuesto que eso tiene un efecto tremendamente inequitativo además hubo algunos que de los cuales de pronto no hemos tenido la oportunidad de mencionar pero que con Silvia y con el equipo se identificaron y que no estaban tan relacionados con la pandemia por ejemplo pero es por ejemplo el efecto que generan en términos de desigualdad de elementos como el componente pensional de los ingresos que ahí hay una discusión supremamente fuerte también que probablemente tuvo que ver también con el hecho de que se mitigaran los impactos en los niveles de ingresos más altos que es también donde se concentran las mayores pensiones entonces ahí hay un elemento que es tremendamente importante para resaltar otros que no están directamente relacionados con el trabajo que hicimos pero que me parece importante resaltar ahora es que en trabajos que hemos hecho ya más en particular desde la universidad un poco buscando respuestas a algo que estamos buscando todos en este momento que es bueno ¿cuáles son los impactos de la pandemia por ejemplo en la educación? A nivel general Harry Patrinos y otras personas ya han empezado a consolidar como metadatos del impacto en educación básica y media por ejemplo y los efectos son bastante diversos dependiendo de las metodologías pero coinciden en que el efecto es bastante importante que pueden haber pérdidas entre medio año o equivalentes a medio año de educación o hasta un año o año y medio dependiendo del país y del nivel en educación superior no hay casi nada de eso la gente de la Javeriana hizo con Luzcarim y Abadía hicieron un estudio de impacto y realmente lo que se captura allí utilizando las pruebas saber 11 es muy poquito todavía es apenas como un 3 2 o 3% de una desviación estándar la pérdida que se puede observar en este momento nosotros lo que veíamos en la universidad haciendo un ejercicio con nuestros muchachos es que en los últimos 15 años de datos que tenemos durante todos los años que hemos observado en la universidad el rendimiento académico de los muchachos por nivel de ingresos es digamos inversamente relacionado con el nivel de ingresos los muchachos de menor nivel de ingresos tienen unos mejores rendimientos probablemente muy asociados a los temas de becas y de apoyos pero en términos generales el rendimiento académico siempre durante más de 12 años fue los niveles de ingresos más bajos tenían mayores rendimientos académicos y los niveles de ingresos más altos menor rendimiento académico en la universidad como les digo por un tema sobre todo de apoyo y de becas apenas pega la pandemia ese efecto se revierte y entonces los niveles de ingreso más alto empiezan a observar en la universidad tasas de rendimiento niveles de rendimiento académico más alto que los muchachos más bajos impactos como ese que son digamos necesario entenderlos para poder ver cuáles son el tipo de políticas que vamos a implementar son claves en este momento nosotros nos dimos a la tarea de desagregar un poco el ejercicio de Luzcarimia a nivel departamental y regional y el resultado también fue muy impactante encontramos una relación inversa entre esas dos cosas el rendimiento académico el impacto de la pandemia fue mucho mayor en las zonas donde el rendimiento académico era mayor entonces ahí también necesitamos entender mucho más esas dinámicas para poder diseñar mejores políticas que nos ayuden a en este caso a mitigar la pandemia que me pase ha habido compensaciones en los tiempos así que no hay problema convergencia a la media de cinco este ángela terminemos esta sesión con los temas de educación que es un tema que ustedes vienen trabajando ya nos mostraste esa diferencia entre periferia y centro ustedes sé que han venido mirando un tiempo largo como hay cambios como se persiste yo hablé de mi experiencia cuando entré a la universidad en 1985 ahí tengo este es el siglo pasado muchos de estos muchachos no habían nacido entonces y lo otro bueno cómo reducir eso cómo romper esas trampas de pobreza si lo podemos decir y cómo reducir esas brechas regionales en educación yo quiero empezar como haciéndome la pregunta que se hace también Eduardo Lora en el último libro que sacó economía esencial y él dice por qué la obsesión con el crecimiento llegó bueno por qué la obsesión con la educación yo creo que la razón que hay detrás de esa obsesión es que se supone que la educación es el canal por excelencia para lograr la demanda social por movilidad o sea por movilidad social y ese canal en Colombia está totalmente roto o sea hoy la educación no funciona como un canal de movilidad social y entonces nosotros hemos analizado si eso ha ido mejorando con respecto al tiempo y la respuesta corta es no o sea y en el caso de la educación básica y media lo que nosotros encontramos es todo lo contrario que esa brecha se ha ido ampliando en el tiempo entonces los estudiantes del Caribe están cada vez más lejos del promedio nacional que a inicio de siglo el periodo que nosotros hemos manejado es de 2000 a 2021 y no hay ninguna evidencia en la educación básica y media de que esas brechas se estén reduciendo lo cual es súper crítico y súper preocupante ahora dentro de las regiones también hay mucha diversidad en el caso del Caribe que es el caso que conocemos más hay departamentos que decididamente van para atrás o sea sin reversa sin parar y eso son Bolívar La Guajira y Magdalena o sea si uno mira los indicadores de eso pues empinadamente hacia abajo el caso de Bolívar es deprimente porque Bolívar a inicios de siglo estaba a nivel del Atlántico muy cerca del promedio nacional y lo que ha tenido es un retroceso como tratando de alcanzarse a La Guajira es como lo que uno ve en los gráficos entonces este tema es súper preocupante y hay otros departamentos que no han hecho mucho o sea que se han mantenido como muy estables en sus niveles en el caso del Atlántico han estado ahí muy estables cerca del promedio nacional pero por debajo pero hay un caso en el Caribe que nosotros siempre destacamos que es el caso de Córdoba que yo creo que sorprende porque de Córdoba casi nunca se dicen cosas muy positivas pero lo que nosotros vemos en términos de calidad de la educación es que han ido mejorando decididamente contrario a todo lo que ha ido pasando en la región entonces la pregunta de cómo romper la trampa venía muy bajo igual que todos pero ha ido alcanzándose y de hecho Montería ha logrado alcanzarse los niveles de Barranquilla por encima del promedio nacional cuando uno lo mira a nivel de ciudades entonces analizar esos casos son importantes para saber cómo romper la trampa pero esa pregunta de cómo romper la trampa yo quiero ser un poquito políticamente incorrecta sin ser politóloga ni nada y decir que esto digamos tiene dos etapas la etapa de cómo resolver el tema de la educación ya está inventada ahí no nos vamos a inventar muchas fórmulas yo tengo algunas ideas de cuáles son cosas que pueden tener un impacto grande en corto tiempo pero la barrera fundamental es poner esto en la agenda política o sea es que no estamos hablando de educación no estamos hablando de brechas de la educación no estamos hablando de jornada única en Cartagena hace 15 años no se construye un solo colegio ni se amplía la jornada única en un solo cupo entonces digamos siendo esta situación tan crítica que no esté en el centro del debate nacional es preocupante y yo esperaría que particularmente en este gobierno donde se habla mucho de equidad y de movilidad social y de este tema la educación sea el centro de esa discusión porque es el canal que nos puede ayudar a romper esas desigualdades de ingreso y es la educación con calidad o sea no es solamente ampliar la cobertura y ampliar los años promedio de educación lo que se relaciona con el crecimiento económico con la productividad y con la movilidad social es el aprendizaje entonces lo primero es poner esto en la agenda nacional lo segundo es tener un criterio de equidad y el criterio de equidad es que los más desfavorecidos tengan más recursos y acceso a mejor educación porque esa es la forma de nivelar la cancha entonces eso no lo podemos ver como como la misma inversión para todas las regiones ni la misma inversión para todos los sectores porque lo que tenemos que hacer es tratar de nivelar la cancha entonces ya superando el tema político lo que yo creo que lo que nosotros hemos analizado que tiene un alto impacto en la educación es primero el tema de primera infancia eso es fundamental ¿no? desnutrición infantil pues asegurar la seguridad alimentaria y sobre todo tener educación prescoral nosotros no solamente necesitamos que cuiden a los niños entre 0 y 5 nosotros necesitamos que entre 0 y 5 los niños ya estén en el sistema de educación aprendiendo no solamente siendo cuidados sino siendo enseñados primera infancia fundamental segundo yo creo que hay bastante consenso en la literatura educativa que la base de la calidad del sistema de educación o mejor dicho que la calidad del sistema de educación llega tan lejos como la calidad de sus docentes entonces una vez superados el pues digamos dejando de un lado las condiciones iniciales sociales de los estudiantes lo más importante en el sistema educativo son los docentes y lo que nosotros creemos que se pueda hacer ahí es un tema de educación contigo no hablemos ni siquiera de posgrados y de maestrías y especializaciones sino cursos de extensión en temas específicos y pedagógicos también y ya para cerrar hay un tema que es fundamental y es el tema de la jornada única o sea eso atenta contra la calidad ha sido el canal que hemos usado para aumentar acceso pero es un canal que funciona supremamente mal y pues ustedes me dirán que es super costoso construir colegios y lo voy a robar 30 segundos a Jaime super costoso construir colegios y aquí otra vez traigo a colación Adolfo me dice que no nos pude acompañar pero costoso con respecto a qué o sea cuántos colegios construimos con el metro de Bogotá cuánto construimos con este proyecto que está en la costa de unir Barranquilla y Santa Marta con un metro o no pensamos ni siquiera en colegios sino con un tren y no pensamos ni siquiera en colegios sino en vouchers para que los estudiantes estudien en colegios privados de buena calidad entonces el tema del costo es costoso con respecto a qué costoso no tener educación de calidad yo creo gracias entonces bueno nos quedan 20 minutos yo lo que voy a proponer es lo siguiente hacemos una ronda de 2 minutos para cada uno y ahí luego pasamos al público con 10 minutos ok entonces estamos muy cumplidos con el tiempo y le agradezco a todos porque estábamos bien con lo que habíamos planeado cuando hice este programa este guión entonces lo que quiero que ahora me responda cada uno es la misma pregunta para todos bueno si miramos ya desde diferentes ángulos de ustedes como investigadores en temas regionales qué creen que hace falta aquí qué nos hace falta por estudiar por entender por investigar sobre las diferencias regionales y qué impacto creen que debe tener eso en el desarrollo y bienestar que queremos investigar para poder tener un impacto y desarrollo y bienestar por qué creen que es importante investigar esos temas y lo quiero plantear porque aquí tenemos varios estudiantes entonces que les demos herramientas para áreas en las cuales queremos que investiguen enviamos el orden entonces bueno bueno yo creo que es muy retador pero pero creo que la agenda de investigación que se ha venido desarrollando históricamente y hace poco estuvimos en la celebración de los 25 años del ser y fue fue muy ilustrativo eso tuve además la fortuna de ser como de esa generación que se graduó en el momento en el que estaban surgiendo en la región tanto en Barranquilla como en Cartagena estos centros de investigación de hecho fui a ver si me recibían en el Banco de la República y Adolfo me dijo no todavía no tenemos prácticas me mandó para el Observatorio del Caribe y allá fue donde terminé entonces haciendo mi práctica somos muy afortunados de contar con todo ese acervo de conocimiento hoy y en especial nos ha permitido también entender que hay cada vez hay que hacer un poco más yo no sé hasta dónde va a llegar esto pero yo recuerdo que un poco para ponerlo en plata blanca durante mucho tiempo nos dedicamos un poco a contar pobres era como que cómo se cuentan entonces la metodología tal la metodología tal y eso era todo lo que hacían los trabajos de investigación después se volvió un poquito más 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 causal la cosa explorar algunos elementos que generan la pobreza ya había más consenso en cómo medirla y fuimos avanzando en entender la pobreza los tipos de pobreza y fuimos avanzando digamos ya después a dar como resultados o análisis mucho más contundentes de por ejemplo de diseño de políticas sustentadas en esa en esa información lo último que quisiera referenciar es que ya lo que ha venido pasando es que viendo que muchos de esos trabajos históricamente se quedaban en las publicaciones y no tenían como mucho impacto creo que el impulso que dio el ser y otras instituciones al pensarse una agenda que se llamó Casa Grande Caribe fue la de decir bueno qué más podemos hacer por los políticos para que puedan utilizar esa información y resultado de eso fue muy interesante fue una agenda para cuantificar qué cuánto valía cerrar las brechas en todas esas cosas que nosotros ya habíamos ya se habían estudiado y el resultado que dieron esos estudios fue clave la plata está no se necesita más plata con la plata que tenemos se podrían resolver los problemas económicos y sociales de las regiones y la gran sí 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 exacto para el Caribe para la región Caribe qué más se puede hacer de eso no sé ya entonces ponese la camiseta de político y lanzarse para entonces que sea uno no sé no yo va a ser muy corta para compensar porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Daniel y creo que esa es la clave de lo que hay que hacer hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en incorporar un análisis regional a muchas de las cosas pues que hoy están haciendo los economistas y los politólogos y demás yo creo que en el caso de la educación lo que hay que hacer es reforzar ese análisis de costos así yo me voy hoy satisfecha con dos cosas uno si se van aquí algunos inquietos con la idea de que este tema de la calidad de la educación es prioritario y que tenemos que llegar a un consenso nacional y regional con respecto a eso y dos si alguno sale con esa inquietud de decir bueno vamos a ver cuánto cuesta en Casa Grande se hizo ejercicio para el caso de la región Caribe y puntualmente como resolviendo el tema del rezago en jornada única eso fue un ejercicio para 2018 yo creo que ese ejercicio se tiene que retomar se tiene que actualizar y se tiene que complementar con otras iniciativas pensando no solamente en construir colegios sino por ejemplo en temas de vouchers como lo acabé de decir pensando en un tema de formación docente y pensando en un tema de primera infancia cuánto nos cuesta para que podamos como añadir ese componente al debate y poder yo creo que ser políticamente mucho más inteligente de poder decir bueno pero esto es lo que necesita aquí está la plata usted la puede sacar de acá mejor dicho donde me firma es como un poco yo creo que lo que nos lo que nos ha faltado y es como la invitación que también quisiera extender y en temas de educación creo que también hay un margen amplio para empezar a analizar las políticas locales en la evaluación de impacto de programas locales hay departamentos que lo están haciendo muy bien o sea el caso de Cortoba es interesante a nivel nacional también está el caso de Nariño que ha tenido un progreso gigantesco y yo creo que vale la pena ir digamos a esos departamentos Santander y ver puntualmente qué programas están haciendo y cómo han impactado qué cosas se pueden aplicar qué otras cosas no pero digamos profundizar en ese análisis de impacto de políticas regionales resumo Daniel se va a lanzar a la campaña política aquí aquí tenés unos unos votos con Ángela podemos hablar del tema de evaluación de impacto por ejemplo de experiencias exitosas porque yo creo Ángela que eso es importante hay casos que son positivos hay cosas que uno encuentra en medio de todo el Caribe y todo lo que hemos visto en el Pacífico también los he visto porque también he hecho recorrido hay casos positivos de escuelas por ejemplo o de hospitales que funcionan bien entonces es entrar a ver como dije Silvia la micro de eso por qué en medio de todo hay cosas que funcionan Silvia si estoy de acuerdo entonces por un lado mirar las experiencias exitosas y casos exitosos pero esos no son solamente lugares que lo han hecho bien sino también sectores que han reducido que han logrado reducir brechas entonces antes había muchas brechas en cobertura educativa ahora hay muchas menos brechas en cobertura educativa y digamos cuando se analizan los sectores por separado se evidencia que hay transformaciones en los recursos de poder entre élites locales élites nacionales y funcionarios del estado lo que llamamos tecnocracia que es lo que nos está permitiendo que se abran esas ventanas de oportunidad para que los lugares que tienen peor provisión de servicios públicos de repente tengan una mejor provisión de servicios públicos entonces también toca estudiar esas experiencias exitosas pero no tanto espacialmente sino también sectorialmente y yo quiero decir tres cosas sobre lo que a mí me gustaría que supiéramos más uno impactos diferenciados de la descentralización descentralización salud es una vaina educación es una vaina agua otra vaina vivienda completamente diferente ordenemos nuestra comprensión y aprendamos qué es lo que está funcionando y en qué sector número dos el estado que es como se volvió la caja negra de todo entonces todo es por el estado y los politólogos nos sentimos un poco responsables pero bueno el punto es que Colombia ha tenido ha fracasado rotundamente en los intentos de llevar el estado a las regiones o sea construir estatalidad de arriba hacia abajo donde se ha construido estado es en donde la tarea ha sido endógena ha sido de abajo hacia arriba por ejemplo el huila el huila no tenía estado ahora tiene un estado medio decente entonces entender un poquito más esto y cuáles son los incentivos que están bloqueando en el siglo XXI no es tan difícil tener un estado medio decente en muchos lugares es que no estamos en el siglo XIX y el último para terminar los impactos regionales de las políticas de provisión social pensión salud educación etcétera porque hemos perdido de vista que tiene una geografía la gente que hace parte del mercado laboral formal que tiene acceso a la pensión que tiene acceso al régimen contributivo de salud está en unas regiones y no está en las otras regiones entonces como que hay una como una división por ejemplo la izquierda la izquierda le gusta mucho pensar en avanzar estos problemas pero no tiene para nada mapeado los impactos de estas expansiones de los sistemas de protección social digamos geográficamente yo te lo voy a regalarte se lo voy a compensar bueno de mi lado diría el tema de desigualdades digamos ahí tenemos un buen diagnóstico ya en muchos trabajos hay otro aspecto que es relacionado con esto que es el tema de oportunidades Chico Ferreira ya lo mencionaba en la conferencia inaugural de el tema de desigualdades y sobre todo los índices de desigualdad de oportunidades nosotros en el 2013 con Adolfo Meise lo hicimos perdón por la propaganda barata un trabajo sobre desigualdades el índice que está mencionando de él hicimos un trabajo en Colombia utilizando la encuesta de movilidad social esa encuesta no se volvió a sacar entonces una de las claves aquí eso hay que pero necesitamos la información necesitamos hacer lobby con el DANE para que volvamos a tener una actualización de ese estudio en ese momento ni siquiera teníamos acceso a las regiones era una encuesta de movilidad social que era una submuestra de la encuesta de calidad de vida que para ese entonces era solamente regiones y la representatividad fue solamente nacional ahorita ya tenemos encuesta de calidad de vida para todos los departamentos pues que saquemos una encuesta de movilidad social por lo menos para regiones para ver las diferencias en ese tema de oportunidades el tema de oportunidades es clave porque eso afecta la eficiencia económica cuando uno digamos esto es otro tema de cuando siempre uno ve los que están mal que no tienen acceso que la cancha está desnivelada pues en algún momento dejan de motivarse para seguir intentándolo y los que están arriba porque siempre tienen las oportunidades por las élites por las cosas que sean pues en algún momento se confían también de que siempre va bien y entonces se baja la eficiencia entonces eso no es una situación que se deba mantener hay que pensar en ese tema de oportunidades yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho nosotros estamos haciendo un capítulo para un libro con Jaime y otros compañeros del trabajo donde tuve la oportunidad de hacer revisión de toda la literatura que hay en Colombia sobre todo en temas de políticas regionales y lo que yo encuentro ahí es que nosotros la mayor parte de estudios en Colombia se han centrado en diagnósticos como si yo fuera del doctor y solamente me dice que tengo pero ni idea como lo curo entonces yo creo que los estudios hacia futuro deberían centrarse un poco más en eso y estoy totalmente de acuerdo con Silvia en términos de esa diferenciación asimetrías que puedan haber en los efectos de políticas públicas pero yo mencionaría otros tres temas que a mí me apasionan y que siento que son fundamentales realmente y es uno creo que es algo que no hemos estudiado mucho aquí en Colombia un tema que se ha tocado que se está tocando en este momento a nivel internacional y se llama perdónenme por decirlo en inglés se llama place based policy que es como pensando en políticas que son enfocadas en lugares y eso no siempre es costo efectivo pero hay que evaluar si en efecto es costo efectivo en Colombia y si es costo efectivo en qué lugares la segunda cosa es que en general estos trabajos de nosotros se concentran más a nivel macro a nivel regional o incluso a nivel departamental que para mí todavía es una agregación muy amplia y siento que necesitamos uno ahorita indicadores que creo que hay mucha más disponibilidad hoy que antes irnos un poco más abajo a nivel más micro para ver exactamente cuáles son lugares que están digamos empujando a esas agregaciones digamos esos indicadores que vemos a nivel más macro y por último se me escapa la última cosa que tenía en mente pero sí creo que era lo del sí eso es yo creo que ahí lo voy a cerrar muchas gracias a tú gracias Gracias.